Es para mí un gusto saludar en este espacio a Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de protección civil de la Ciudad de México. Fausto, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Fausto, para empezar, me parece que es una pregunta que no nos puede hacer falta. ¿Qué balance podríamos hacer de este macrosimulacro que vivimos el fin de semana? Pues mira, siempre hay áreas de oportunidad. Yo creo que hizo falta mayor participación ciudadana. Sin duda se ha venido mejorando en infraestructura, en comunicación, en alertas sísmicas. Pero yo creo que debemos de seguir enganchando con la sociedad para que participe más. Sin duda, ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de Hidalgo, que si bien han estado recibiendo algunos problemas, pues eso no era sinónimo de no realizar los ejercicios. Y se vio en la Ciudad de México muchos restaurantes que a esa hora estaban, que no participaron. Entonces debemos de seguir haciendo énfasis, todos como ciudadanos, como funcionarios, los que les toca estar en el cargo. Y en que la participación es importante, precisamente porque esos mecanismos nos permiten saber qué hacer cuando se llega a presentar un escenario real. Qué bueno que menciona esta frase, saber qué hacer. ¿Estamos verdaderamente preparados para poder enfrentar a los fenómenos naturales? Estamos hablando desde sismos, terremotos, hasta erupciones, inundaciones y demás. Sabemos que México es un territorio sumamente susceptible ante este tipo de fenómenos. Desde el ámbito social y gubernamental, ¿estamos preparados o seguimos teniendo únicamente capacidad de reacción? Mira, pues la realidad es que la preparación es continua. No podemos decir que hoy estamos preparados y ya concluimos la tarea. Es una preparación constante. Todos los cuerpos de emergencia, toda la comunidad, la sociedad, el gobierno, las instituciones que se dedican a veces a ayudar, todos deben de estar enfocados en el mismo principio de una preparación constante. Yo te diría que dependiendo del elemento a considerar, del fenómeno natural, en el caso de sismos, por ejemplo, la Ciudad de México ha evolucionado mucho, pero si nos volteamos a ver un poquito la referencia de las inundaciones en Tula, pues vemos que hay una disparidad en cómo se atendieron las emergencias. Entonces, hay mucho por hacer. Hay municipios que están olvidados de los planes de atención de emergencia y ya ni qué decir de infraestructura que tengan para poder atender cualquier fenómeno, como el caso de Tula, Tezontepec, Tepec y Miquilpan. Sin duda, pues se dio uno cuenta de que no tienen infraestructura ni siquiera para atender una inundación. Entonces, hay mucho por hacer. Hay que seguir preparando a la población. La población también debe de saber en dónde vive, cuáles son las amenazas que están sujetas dentro de su comunidad para que precisamente comunidad, gobierno y todos juntos podamos estar cada vez más preparados. Este fin de semana, Fausto, veíamos la reunión con los integrantes de la CELAC. Acordaron inclusive implementar medidas conjuntas contra el cambio climático y dentro también de los acuerdos a los que llegaron es la creación de un fondo para desastres naturales en un inicio que va a contar con 15 millones de dólares. ¿No suena un tanto contradictorio esta situación? Porque volvemos a ver lo que pasó en nuestro país y aquí desaparecimos el fondo. Bueno, pues es el principio básico dentro de la gestión de riesgos es contar con mecanismos, precisamente fondos que permitan estar disponibles cuando hay una emergencia. La iniciativa a nivel Latinoamérica y del Caribe es por demás excelente, pero yo creo que sí aquí debemos de ser congruentes como nación, de tener y contar con el fondo o si le van a cambiar el nombre que se lo cambien, pero lo más importante es tener el fondo disponible para la atención de emergencias y poder estar apoyando a la población cuando más lo requiera. Bien, ¿qué tan resilientes somos hoy para podernos reponer de todas estas afectaciones? Mencionabas ya perfectamente el caso de lo que sucedió allá en Tula, en Hidalgo y demás, pero vemos también algunas otras comunidades, algunos otros estados que recientemente fueron, pues digamos, vulnerados por el paso de huracanes, ¿no? De nueva cuenta y eso es año tras año. ¿Tenemos la capacidad para podernos reponer de todos estos fenómenos? Pues el tema de la resiliencia es un tema un poquito más complejo. Yo te diría que las comunidades a veces somos resilientes para muchas cosas, pero no necesariamente para todo. Por eso se tiene que seguir preparando, fortaleciendo las estructuras, se tiene que seguir fortaleciendo la cultura, la evolución misma de la gente, cómo pasa el tiempo y cómo se va adaptando precisamente a todo esto, el impacto del cambio climático. Pues todos estos son elementos para considerar si somos resilientes o no. Yo te diría que a nivel sísmico, pues México ha demostrado que es resiliente porque se ha repuesto y ha mejorado muchos de sus esquemas de cómo atendía cualquier desastre relacionado con sismo. Pero en otros, tal vez no hemos todavía alcanzado la madurez de poder decir, pues también somos resilientes a inundaciones. Ahí están los casos en donde hemos severamente sido afectados y pues obviamente eso demuestra que todavía no estamos preparados para saber reaccionar y ya ni se diga, o sea, repararnos y haber construido de mejor forma precisamente en base a la resiliencia que se marca en el mundo. Sí, por supuesto, no estamos preparados todavía para poder afrontar esta situación y más allá de eso, para prevenirlas, ¿no? Y es algo tan simple como los propios asentamientos irregulares en donde finalmente si se dieron también fue a raíz de esa falta de Estado de Derecho. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, muy buena tarde.